El profe la verdad para mí es un padre, es un padre porque el padre es el que enseña, el que guía y el profe tiene esas características. Al profe nomás le puedo decir, profe gracias por creer en nosotros porque en su momento nos quitaste ese velo que a veces en su momento inconscientemente nos colocamos, nos bajaste de las nubes en su momento. Gracias profe por ayudarnos a dejar huella, a dejar huella y a hacer historia de un equipo, de una ciudad que tanto buscaba. Gracias profe porque a hoy somos mejores personas, somos y nos vemos como unos ganadores, como unos guerreros. Gracias profe porque aprendí que en la vida nada es fácil, que todo es luchado, que todo es guerreado y que nada te lo van a regalar. Gracias profe porque con tus palabras, con tu experiencia has guiado a este grupo de jugadores a ser mejores padres, porque nos has inculcado siempre el tema familiar. Gracias profe porque le diste la confianza a los muchachos y a hoy profe este proyecto se ha consolidado con muchachos como Ángel, que vienen creciendo, que vienen consolidándose como Cano, que están encontrando un lugar. La verdad me llena mucho de emoción ver compañeros que a nivel profesional se van consolidando, van creciendo como personas, seguimos aprendiendo porque en la vida siempre nunca nos cansaremos de aprender. Y profe solo me queda decirte gracias profe y seguimos en la historia, seguimos creyendo en este proyecto y esperamos con la ayuda de Dios volvernos a reunir. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Tremendo. Si vos tenés, insisto, viste lo que dije hoy anteriormente, viste esos jugadores que vos decís que querés tener un equipo, yo siempre a veces los hago elegir, a veces los hago elegir para que se, a ver cómo eligen, a ver cómo eligen. Y a Johnny es uno de los que eligen primero. Y Johnny no es un goleador, a pesar de que hizo goles, no es un goleador, no es un tipo, pero entrega el alma.